Pasión Equina TV, el día de hoy tenemos un programa bien interesante, vamos a ver la segunda parte de la entrevista que tiene que ver con los clones en nuestro país, vamos a estar visitando el criadero Barajas en el municipio de Copacabana, Antioquia y como reproductor invitado tenemos el ejemplar mensajero de Peñas Blancas en el municipio de La Calera, Cundinamarca entonces disfruten el programa Los adelantos en cuanto a reproducción equina se han venido viendo durante los últimos años, inicialmente fue la inseminación artificial con la cual mucha gente no estaba de acuerdo después vimos los embriones con la cual mucha gente no estaba y todavía no está de acuerdo, ahorita la realidad son los clones ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que no están de acuerdo con que se clone el caballo, creo yo colombiano? José Luis, yo soy de las fieles convencidas que si hay un animal que despierte pasiones es el caballo y de los ejemplares que despiertan amor, el caballo de pronto hay cosas que se han cambiado en el transcurrir del tiempo y es que lo que inicialmente era un hobby, hoy en día ya no puede seguir siendo un hobby hoy en día los caballos deben también tener un trasfondo de inversión para que todos podamos tener caballos, para que todos podamos seguir perpetuando al caballo en ese orden de ideas yo considero que es muy respetable la posición de quien está o no está de acuerdo con la clonación lo que si no estoy de acuerdo es que nos neguemos a los avances de la ciencia solo porque es que no nos pareció o porque estamos desinformados no estamos hablando de clonar por clonar, estamos hablando de clonar a un reproductor que tiene los méritos suficientes para que de alguna manera se siga ofreciendo progenie a quien la quiera yo los invito a ustedes señores a que le den la oportunidad a los clones y una vez los clones arrojen resultados buenos, regulares o malos ahí si hagamos un análisis y digamos si estoy o no estoy cerrada la clonación Alberto, muchas personas piensan que utilizar en la parte reproductiva el clon de Tairona es estancarse o es retroceder en esta evolución de los andales diagonales que hemos visto en Colombia ¿Usted qué piensa de eso? José Luis, pues Tairona yo creo que es un caballo y un reproductor que se adelantó en el tiempo es un reproductor que lo que hizo fue evolucionar y lo que está haciendo es evolucionar las diagonales y el ejemplo de eso y la verdad de eso es ver la cantidad de hijos que actualmente tiene ganando, compitiendo y dando la pelea en todas las ferias del país yo quisiera ver esas nuevas razas que hay, esas hijas que están naciendo de reproductores importantísimos en las diagonales ver después parir de Tairona, lógicamente yo creo que va a haber una gran ayuda también de parte de esas yeguas y se va a potencializar los resultados con Tairona Bueno, este es un ejemplar que ya tiene 27 meses yo quiero hacerle una pregunta que sé que muchos de los televidentes también la tienen y es saber si ustedes ya lo han utilizado en la parte reproductiva No, José Luis, nosotros conforme a las políticas de honestidad, de transparencia y sobre todo de legalidad que siempre han sido nuestro lema hemos sido respetuosos y sobre todo responsables en el manejo de los clones le voy a comentar una cosa cuando Tairona estuvo enfermo antes de morir igual nosotros teníamos compromisos que cumplir de despachos de semen por saltos vendidos nunca nadie puede decir que recibió una gota de semen de parte del criadero Gran Dinastía a pesar de tener los clones y tenerlos habilitados cualquiera pensaría, es muy fácil colectar uno de los dos clones y enviar semen cuando nadie puede diferenciar entre el semen de un clon y el semen de Tairona Tairona del paso, el que murió el criadero siempre ha considerado que por respeto a la gente siempre, siempre nuestra política debe ser de transparencia somos un criadero que goza de muy buena imagen con base en el producto de todos estos años de ser gente seria entonces hasta el día que no obtengamos los registros de los clones no podemos ofrecerlos y Ali en este momento como es la parte legal del clon de Tairona que se ha dicho, que ha dicho la federación como está la parte legal de Tairona bueno, al día de hoy no hay legislación que hable de clonación en particular y en caballos menos sin embargo ya se han hecho varias gestiones ante la federación de Fedequinas solicitando el registro para los clones ellos han sido muy receptivos ellos cada vez están más abiertos a los clones ya que se dieron cuenta que estamos ante un avance tecnológico y no lo podemos negar ya es una realidad y esperamos dentro de poco poder tener no solo la reglamentación sino en el caso particular nuestro tener los registros que de alguna manera certifiquen a cada uno de los ejemplares y tener todo conforme ha sido la política del criadero en orden debido a la edad del caballo subieron pues el precio del salto de este ejemplar y a la calidad de hijos que tenía ¿cómo tienen presupuestado ustedes poner el clon? José Luis, apenas haya plena reglamentación del clon se va a poner en disposición del gremio y queremos de que quede a un precio supremamente asequible para todas las personas para todas aquellas personas que por una u otra razón no pudieron utilizarlo y que sabemos que lo quieren utilizar Es la identidad, definitivamente el criadero, Tairona ¿por qué no Tairona de Gran Dinastía? Pues eso es lo que nosotros quisiéramos es lo que siempre hemos querido y ese es nuestro mayor anhelo y nos basamos pues en algo muy sencillo que es que el apellido siempre lo da el propietario del cual aparezca la yegua en este caso como no hay una madre sino el material sale exclusivamente del caballo porque es una clonación y el caballo pertenece o es propietario del criadero de Gran Dinastía es una petición que estamos haciendo y que queremos hacer a Fedequinas de que nos den esa alegría de poder denominar este clon como Tairona de Gran Dinastía y solamente tenemos esas palabras de agradecimiento a la vida por habernos dado el orgullo y el placer de poder ser propietarios de este caballo y siempre trataremos de dar lo mejor para tenerlo en alto Y Dalí, Alberto, muchas gracias por habernos permitido mostrarle el clon de Tairona a todos nuestros televidentes y bueno, darle tiempo al tiempo y los mejores éxitos con el clon de Tairona José Luis, pues muy amable principalmente al equipo de Pasión Equina a su programa y también felicitarlo por haber vuelto a empezar con esta labor que no hay mejor programa que el suyo y que de corazón le deseamos lo mejor para usted y para su programa